¡Nan-nan-nan-nan! ¡Nan-nan-nan! ¡Yeah! ¡Vaya manera de cantar! Apuesto a que tiene el Wildman conectado a toda pastilla. Seguro que es un panfarrón. ¡Es un bobo! Me llamo Quintaro, ¿eh? Y tengo 25 años. Soy un trabajador inquieto. Hoy es el primer día de un nuevo trabajo. No sé cómo será. ¿Qué me reservará el destino? ¡Nan-nan-nan! ¡Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam- Sabía que no tenía que escuchar el Wallman en la bici. ¡Qué asco! ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? ¡Ah! ¡Qué guapa es! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, de verdad! No se preocupe por esto. Lo recogeré en un momento. Eso me parece bien. No se preocupe. Quintaro no se ha hecho daño. Toma, para los gastos que te ocasione la tintorería. Con lo que sobra, arregla la bici. ¡Oh, vaya un millón de yen! ¡Se lo agradezco! Bien, tengo que irme. ¡No se vaya, por favor! ¡No puedo aceptar tanto dinero! No me toques con tus sucias manos. Lo siento. Sí, lo siento. Escucha. Ahora te aconsejo que despejes la calle. Sí. Sí. Hoy ya he aprendido otra cosa. Esta mujer es muy peligrosa. Sí. El pedal está estropeado. No es nada. Podré reparar. Muy bien. Vale. Ya está listo. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo por esto? Nada. No tiene ninguna importancia. Ni siquiera he tardado cinco minutos. ¿Eh? Pero... No te preocupes. Cuando tengas hijos, vienes aquí y les compras las bicis. Muchas gracias. Ten mucho cuidado. Abuelo, tenías que habernos dado la pasta hoy. Ah, por favor. Necesito un poco más de tiempo. Se acabó el tiempo. ¡Qué malvados! Coge todo lo que queráis. ¿Y qué quieres que hagamos con tus bicicletas? Podemos venderlas. Abuelo, ¿te lo explico de nuevo? Tranquilo. No somos animales. Somos hombres de negocios, así que... Podemos llegar a entendernos, pero recuerda que hasta los santos pierden la paciencia. Hasta los santos pierden la paciencia. A los Yakuza les gusta utilizar los proverbios. Ya he aprendido otra cosa. Buenos días. Me llamo Quintaro y telefoneé ayer por la tarde. Sí, eres el nuevo. Acompáñame. Sí. Como puedes comprobar, somos una empresa especializada en la realización de programas informáticos. Enseguida le enviaremos un programa de prueba. Descuide. ¡Ah! Sopla un viento ligero. ¿Puedes mostrarlo en el archivo? Como la brisa de primavera. ¡Qué frescor! Este sitio me inspira. Perdón. Acaba de llegar el nuevo empleado. Quintaro, eh, para servirle. ¿Eh? Boim, 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 boim. ¡Ostras! ¡Pero si es la chica de antes! ¡Es la jefa! ¡Ah! Quería agradecérselo personalmente. A mantenimiento. A mantenimiento. Entendido. Ah, seré imbécil, ahora la jefa me odia Ya no podré aprender informática Pero qué guapa es la jefa, creo que me he enamorado Tiene una clase increíble, su perfume es embriagador Está forrada y conduce un Ferrari Como si fuera un piloto de Fórmula 1 Es la mujer ideal, tengo que estar asustada Quiero que me llames, ama Ah, sí, ama, seré su sirviente el resto de mi vida Mi adorada jefa sentará su culito sobre este inodoro Este inodoro, limpiazo con amor Oh, su culito, oh, ojalá pudiera ser yo este inodoro Oh jefa, quiero pertenecerse, haz conmigo todo lo que quieras Todo lo que quieras Te pertenezco, soy todo tuyo Creo que eres un obseso Oh, le ruego, me disculpe, ama ¿Qué significa eso de ama? No te entiendo No, es evidente que me odia Ahora me despedirá Lo siento, Quintaro Esta empresa es muy seria No, no se precipite No me despida, por favor No se imagina hasta qué punto deseaba ser contratado Puedo trabajar toda la noche en los ordenadores Después de limpiar He limpiado todo esto con mis lágrimas ¿Sus lágrimas? Todos mis esfuerzos Yo amo los ordenadores Siempre los he amado Los microprocesadores y los circuitos integrados son mi vida El ordenador es un universo complejo Quiero ser programador, ¿por qué no me juzga por mi talento? Vale, acepto ¡Toma ya!